Bienvenidos, hoy es 11 de octubre de 2018, estamos listos aquí en la sala de redacción del tiempo, vamos a hablar con los periodistas y con sus editores para grabar al cierre el podcast de esta casa editorial con el cual analizamos siempre las causas y las consecuencias de los temas más importantes del día. Hoy vamos a hablar de lo que viene luego de la decisión de un tribunal sobre la Vanderhamen, la que le da la vía libre a la propuesta de Peñalosa sobre esta reserva. Vamos a hablar también de la decisión de la Corte Constitucional que deja sin piso las consultas populares para la minería y de la caída de las bolsas que se presentó hoy especialmente jalonadas por lo que pasó en Nueva York, además de lo que se viene en Bogotá con el Salón del Ocio y la Fantasía. Soy Andrés Mompote, subdirector de Información del Tiempo. Comenzamos. Lo más leído en el tiempo.com Y en el tema más leído a esta hora de la tarde vamos a hablar de la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que prácticamente le ordena a la CAR asumir la propuesta que tiene el Distrito de Bogotá en relación con la Reserva Vanderhamen. ¿De qué se trata esta noticia? Estamos con Michael Cruz de la Estación de Bogotá del Tiempo. ¿Por qué es importante? Andrés, buenas tardes y a todos nuestros oyentes, buenas tardes. Pues miren, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, exactamente la magistrada Anely Villavizar, es conocida por la sentencia que salva el río Bogotá desde el 2014, que fue luego confirmada en el 2014 por el Consejo de Estado. Ella llamó a la alcaldía el año pasado y a la CAR de Cundinamarca a rendición de cuentas de qué estaban haciendo para salvar el río Bogotá. Y en el norte de la capital una zona muy importante es la Reserva por ser considerada protectora de agua. Este es un punto clave porque conecta los cerros orientales, los humedales del norte de la capital y el río Bogotá. Cuando los llama les dice qué propuestas tienen para preservar y conservar la zona del norte de la capital, que está dentro del fallo del Consejo de Estado, la alcaldía le dice en abril vamos a, pues más adelante vamos a pasar nuestra propuesta a la CAR y la formulan en abril ante la CAR. Luego llama a la CAR y le dice, bueno, ¿y cuál es su propuesta sobre el tema de conservar el norte de la capital? La CAR pues estaba estudiando en ese momento la propuesta que pasa la alcaldía de la polémica de la Tomás Van der Hammen. Pues en ese momento la magistrada lo que ratifica en este auto es que la propuesta a la alcaldía es la más viable para conectar cerros orientales, páramos del oriente de la capital, que llegan al oriente de la capital, el río Bogotá y la reserva Tomás Van der Hammen y que va a ser beneficioso este proyecto porque aumenta las áreas de preservación en esta zona que por supuesto pues es un auto que puede ser apelado por quienes están haciéndole seguimiento, los veedores ciudadanos a la recuperación del río Bogotá. Vamos a ver luego más adelante Michael cómo se trata el tema de la apelación, pero por lo pronto, esta decisión que es una especie de aval jurídico a la propuesta del distrito, ¿cómo ha caído entre los integrantes de la controversia que ya lleva varios años? Exactamente, pues en ese momento la ciudad casi que se encuentra dividida entre los ambientalistas que se oponen a la propuesta del alcalde de Bogotá y pues la alcaldía y su séquito que están digamos celebrando esta decisión. Quienes están en contra de la decisión de la alcaldía de la propuesta que avala el Tribunal de Cundinamarca dijeron que van a buscar a los veedores ciudadanos que están poniéndole cuidado digamos a la recuperación del río Bogotá para insistirle en que apelen este auto ante el Consejo de Estado quien en segunda instancia será quien tenga la decisión final de si debe o no la CAR aceptar el proyecto de la alcaldía de Bogotá que recordemos este auto le da ocho días a la CAR de Cundinamarca para que cite su consejo directivo y deciden si aprueban o no el proyecto que les presentó en abril la alcaldía de Bogotá. A ver pero si la CAR cumple esa norma cumple esa petición o esa orden en ocho días ya podríamos saber si se va a hacer o no la reserva con la iniciativa Peñalosa. Exactamente, ellos tienen ocho días máximo para citar a su consejo directivo y estudiar la propuesta que ya está en el escritorio de la CAR, es decir que si en ocho días ellos citan a su consejo directivo tendrían que decidir si la reserva va o no va como la propone el alcalde Peñalosa. Ahora es muy probable que se atraviese alguna tutela, algún tipo de mecanismo popular que pues obviamente legítimamente puede ser usado por los ambientalistas, sin embargo ya lo que vemos y esta es una primera consecuencia de esta noticia es que la alcaldía en esta controversia tan difícil tiene un aval de la justicia, tiene un actor adicional que dice que su propuesta es válida. ¿Qué podría pasar entonces hacia adelante Michael? Los ambientalistas también tienen hasta la otra semana para apelar el fallo, este auto que entrega el Tribunal Administrativo de Cundinamarca de no hacerlo, el consejo directivo de la CAR tendría que reunirse, dar un sí o un no a la propuesta que tienen desde abril en su escritorio y en ese sentido pues tendría que realizar el realinderamiento de la reserva que es lo que les está pidiendo en el auto lo que le pide la alcaldía y lo que ratifica este auto y empezar a hacer los ajustes cartográficos, logísticos y demás para que efectivamente la propuesta de la alcaldía se lleve y se ponga en marcha. Bueno, vemos un paso adicional en esta novela ya antigua de este caso, pero aún falta ver cómo se resuelve todavía. Michael, muchas gracias. A usted Andrés. La clave de las noticias. Y en el tema clave seguimos con otro tema judicial, con otro fallo, esta vez de la Corte Constitucional y tiene que ver con un tema también ambiental. ¿Por qué? Porque en Colombia desde hace varios años se han realizado consultas populares en las cuales se les pregunta a las comunidades si están de acuerdo o no con que se hagan proyectos mineros en sus municipios. En este momento la Corte lo que dice es que en adelante esas consultas no serán vinculantes para que existan esos proyectos mineros. ¿Qué quiere decir eso? Se pueden votar, pero sus efectos no serán prácticos. Estamos con Zahir Buitrago, su editor de Justicia del Tiempo. ¿Qué pasó con esta noticia? ¿Por qué se llegó a esta decisión, Zahir? Andrés, básicamente la Corte hace un análisis de todo lo que ha sucedido en el país y obviamente en el caso puntual de una tutela vinculada a una consulta que se estaba proyectando para Comarivo, Departamento del Meta y básicamente lo que plantea es una situación muy complicada. Y es decirle a las autoridades locales, incluyendo las comunidades y las autoridades nacionales que se sienten y se pongan de acuerdo. Eso es lo más difícil que puede plantear la Corte Constitucional. Dice en su argumento, por lo menos en lo que se ha conocido, porque el fallo no se ha publicado y tampoco ha sido firmado en su totalidad por todos los magistrados, que los intereses territoriales no pueden ponerse por encima de los intereses de la nación. Pero también dice otra cosa, y es que ni los municipios pueden prohibir la explotación minera y petrolera allí en sus regiones, pero la nación tampoco lo puede imponer. Uno no puede prohibir, el otro tampoco le puede imponer. Entonces se exhorta al Congreso de la República para que establece algunos tipos de espacios de comunicación para que se sienten efectivamente las comunidades, las autoridades locales y el gobierno nacional y decidan qué es lo mejor tanto para la nación como para esas regiones en las cuales se va a hacer la explotación. ¿Y en concreto qué dice sobre las consultas? Dice que básicamente las consultas no se pueden seguir realizando, o por lo menos no pueden seguir tenidas en cuenta para frenar la explotación. ¿Qué es lo que pasa hasta el momento? En 2014 la corte había tomado una decisión, que básicamente es a la que estamos regresando en este momento, y era que efectivamente las comunidades no podían, digamos que, obligar a ese tipo de decisiones. Luego en 2016 validó con una consulta en Pijao, que fue muy famosa, que fue aprobada, la posibilidad de que las comunidades frenaran a la explotación. Y ahora lo que dice es volver a la tesis del 2014 y decir que las comunidades con ese tipo de recursos que era inscribir un comité, llenar unas firmas, les dar un presupuesto a la registraduría, votar y con ese acto podían impedir que efectivamente en el municipio, por ejemplo, pudiera hacer algún tipo de obra de desarrollo petrolero o minero. La corte dice básicamente que ese tipo de consultas ya no pueden prohibir ese tipo de desarrollos en las regiones, que se tienen que poner de acuerdo, básicamente dice la corte. Bueno, hablemos de la primera consecuencia. Lo que dice la corte es que no hay un efecto vinculante. Lo que quiere decir que si algún municipio quisiera hacer una consulta, podría hacerlo, pero sería una consulta que tendría un valor, digamos, simbólico frente a un proyecto minero. De hecho, nuestros compañeros de política confirmaron que la consulta que está pendiente en los próximos días con el alcalde de Fusagasurá va a seguir adelante. Va a seguir adelante, aunque tenga o no un resultado jurídico en relación con ese proyecto que se está evaluando. Andrés, ahí seguramente manda para hacer dos cosas. Uno que habrá, digamos, que reproche nacional, porque es que las consultas valen plata. La registradura tiene que desembolsar una cuantiosa suma para que ese municipio vote. Y si no hay ninguna consecuencia real, pues realmente es plata que no va a ser utilizada en ningún tipo de decisión. Y la otra es que seguramente la comunidad sea desmotiva. Digamos que en esto la comunidad había sido muy efectiva, había actuado con participación en las regiones, había casi que pasión en el tipo de las consultas. Si hoy no va a haber ningún tipo de efecto... No es lo mismo salir a votar teniendo un resultado práctico que salir a votar simplemente para dejar constancia de una posición política. Seguramente, como consecuencia de un largo plazo, pues básicamente nadie le va a decir por qué. Como le digo, es plata que se pierde. Y dos, pues las comunidades no van a ser tan activas como lo hacían antes de ir a votar cuando no hay ningún tipo de efecto. Usted menciona el tema de la plata. También hay que decir que la registraduría hace las consultas si hay dinero. ¿Quién le gira el dinero? El Ministerio de Hacienda. Pero el Ministerio de Hacienda, que no se ha pronunciado hasta el momento, podría decir, con base en el fallo de la Corte Constitucional, no vamos a girar más dinero para este tipo de iniciativas. Y seguramente en los municipios no habría redes como financiar este tipo de proyectos. Esto ha sido sobre todo promovido por ONG ambientalistas, digamos que personas que están preocupadas por el medio ambiente, que si bien son muy activas, no tienen tanto presupuesto seguramente para meterle la plata financiera a ellos. De hecho, por eso es que la Nación las finanza a través del Ministerio de Hacienda. Y seguramente la comunidad tampoco está dispuesta a meterse la plata en el bolsillo sabiendo que realmente no hay ningún tipo de efecto. ¿Cómo le digo? La consecuencia, que tal es la más compleja, aunque debía ser la más lógica, es que se tiene que sentar y mirar cómo hace. Esa es la segunda consecuencia que quiero tocar con usted y es, ¿qué tan fácil es poner de acuerdo a un consejo, a un alcalde, al gobierno central, a una empresa multinacional en relación con un proyecto? No, pues imaginen las dificultades. La Corte parte por decir que no hay cómo hacerlo. Y entonces le dice al Congreso de la República, lo exhorta porque no le ordena, mire a ver cómo hace para crear unos espacios, porque reconoce que ni siquiera existen, para que se puedan sentar efectivamente todos y miren cuál es el interés mayoritario seguramente para ese tipo de explotaciones. No va a ser fácil porque cada quien tiene intereses particulares. Seguramente la gente en los municipios querrá más plata de inversión, empleo. La nación tiene una perspectiva más macro del tema y las empresas multinacionales, pues imagínense el lío para ponerse de acuerdo con todos. No es fácil, podría parecer lo más obvio y también lo más sencillo, pero es lo más complicado poner de acuerdo a todos para ver cómo hacen, para definir la explotación millena en cada una de sus regiones. Zair, muchas gracias. Con mucho gusto. La cifra del día. Y en la cifra del día vamos a hablar de lo que pasó hoy en la bolsa de Nueva York, que luego desencadenó una caída de bolsas en todo el mundo. También se afectó la bolsa colombiana. La cifra es 2,3%. Esa es la caída de hoy en Wall Street. Estamos con Omar Ahumada, su editor de Economía del Tiempo. Omar, ¿qué fue lo que pasó? Andrés, buenas tardes y oyentes. Básicamente lo que ocurrió es que los mercados mundiales siguen muy nerviosos y la razón fundamental es que están reaccionando a las subidas de tasas de interés de Estados Unidos, que está poniendo a temblar un poco los indicadores bursátiles, porque para un inversionista va a ser más rentable invertir en bonos del gobierno norteamericano, del Tesoro, que ponerlos en acciones de las empresas. Ese es uno de los factores que ha generado esa descolgada de los últimos días. Esa es la primera causa. Lo que se viene con la Reserva Federal. Lo que hace más rentable invertir la plata en bonos del Tesoro, y en muchos mercados, como Colombia, los inversionistas llevan sus dólares y dicen mejor los invierto en un título del Tesoro. Sobre esa primera causa, yo le quiero agregar la declaración que dio hoy el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el sentido de que la Fed, según él, está actuando como loca. Claro, y está buscando él que frene el ritmo de aumentos de las tasas de interés, que ya lo dejó ver tras la última subida de hace unas semanas. Dijo, vamos a seguir otra subida a final de año, y eso incentiva más a los inversionistas y a los dueños del capital a poner los recursos en los bonos del Tesoro de Estados Unidos, donde son más rentables y más seguros, sobre todo. ¿Qué otras causas hay, Omar? Otra causa fundamental del día es que también por esa razón y por el otro efecto Trump en el tema comercial, ya se están empezando a vislumbrar algunos resultados empresariales y no hay buenas expectativas de que van a ser mejores, sino que va a haber incluso resultados negativos. Entonces, los inversionistas están tomando posiciones, están vendiendo sus acciones, porque ven que sus acciones no van a rentar, o su inversión no va a rentar tanto, porque la empresa o los títulos en los cuales los tienen no van a tener esos buenos resultados, ni dividendos posibles, dividendos futuros a distribuir. Estamos hablando ya de dos días de caídas consecutivas. Dos días, 5,4% en los dos días es algo importante y ha tenido efectos también en América Latina, por ejemplo, en Colombia lleva la bolsa dos días cayendo, hoy cayó 1,3%, solamente cinco acciones subieron hoy de las 20 que se cotizan en el Colcap, el índice Colcap cayó 1,3% y algo importante también es que el dólar no ha bajado, y no ha bajado precisamente porque como los tasas de interés están subiendo en Estados Unidos, pues los dólares se van a esos mercados generando aquí un efecto en que no hay disponibilidad de dólares y generalmente el precio, o si tiende a bajar como cuando aboja el petróleo, no bajaría porque la gente se está llevando por otro lado. Una consecuencia, Omar, para seguir adelante, y perdónenme lo interrumpo, es además de lo que está ocurriendo con el dólar en Colombia, es la sensación generalizada de que el nerviosismo se está tomando a los mercados. Hay un nerviosismo que está creciendo en los últimos días y cada vez los inversionistas lo ven, los agentes de bolsa lo ven, y obviamente cuando hay un nerviosismo, pues reacciona y la reacción fundamental de un trader en los mercados es tratar de tomar posiciones para proteger la inversión y evitar una pérdida mayor. Un dato importante también, el petróleo hoy también tuvo una descolgada muy importante, cayó 3,4% en el Brent, que es la referencia de Londres que usamos en Colombia, está en 80,26 dólares, porque también hubo un dato negativo para ese mercado y es que aumentaron, nos encontraron más inventarios en el mercado de Estados Unidos. Eso hace, como producen tanto shale con el fracking, hace que el mercado reaccione, y bajó a 80,2 dólares. Recordemos que analistas como ANIF han dicho que no hagamos todavía cuentas alegres con el precio del petróleo, porque eso se puede volver en cualquier momento. Una noticia para seguir de cerca, estaremos muy pendientes. Omar, muchas gracias. Mucho gusto. Escucha también ¿Qué podría salir mal? Un podcast en el que hablamos de tus problemas de la vida cotidiana. Lo que viene para su información Y en lo que viene vamos a hablar de un evento muy particular que ya ha tomado bastante espacio en los últimos años en Bogotá y se llama SOFA, el Salón del Ocio y la Fantasía. Estamos con Sofía Gómez, de la Sección de Cultura del Tiempo, Sofía y SOFA, nada que ver, pero estamos en este momento esperando que ella nos cuente de qué se trata esto, Sofía. ¿Qué es eso del SOFA? Pues, hola Andrés, buenas tardes. Es precisamente como el primo hermano de las Comic Con, diríamos, ¿no? A pesar de que en Colombia fue primero el SOFA, o sea, es un evento que lleva muchísimos años y las Comic Con, las versiones llegaron después aquí, a Medellín y a Bogotá han ido llegando y a Cali, también tuvimos una versión en Cali este año. El SOFA tiene muchos años de tradición y se ha arraigado como uno de esos encuentros para amantes de los videojuegos, de los cómics y de todas estas cosas que giran alrededor de estas historias como los cosplayers. Entonces, si tiene que ver con los cómics, vamos a ver gente en ese evento disfrazada. Totalmente. Representando grandes personajes de historietas. De eso se trata exactamente el SOFA, que la gente pueda ir, disfrazarse de su personaje favorito. ¿Por eso lo hacen en octubre? Puede ser, ¿no? Ya tradicionalmente no había relacionado lo del Halloween con los disfraces, pero sí, tradicionalmente se celebra en octubre en Corferes en Bogotá. Y aprovechan también, ha ido creciendo, ha ido creciendo, cada vez se toma más pabellones de la feria de exposición este evento, no solo para que la gente vaya y se disfrace e interactúe, sino también porque hay muchas charlas interesantes. Por ejemplo, este año han invitado a un diseñador gráfico salvadoreño que trabaja con Disney, que se llama José Zelaya y que fue, entre otras cosas, el que diseñó las figuras de Lilo y Stitch, por ejemplo. Él va a tener una charla este fin de semana. Hay que aprovechar el puente, el SOFA va hasta el puente, hasta el lunes festivo. Hay otras charlas sobre... En Corferias. En Corferias, exacto. En horarios tradicionales. Sí, en los horarios normales de Corferias. Habrá también una charla sobre el cine de terror el sábado en la noche. Superman cumple 80 años, entonces también van a hacer algo al respecto. Hay un espacio dedicado a los niños en algo que se llama el SOFA Kids, que es para los más chiquitos, los amantes. Sí, hay diversión para toda la familia. Sí, en el puente y muchos bogotanos que probablemente no salgan o que no tuvieron cómo aprovechar la semana de receso de los colegios, tienen en esto una opción. Sí, eso es verdad. Incluso este año ha crecido tanto que hasta Bogoshorts, que es ese festival habitual de cortos, va a tener una muestra de temáticas relacionadas, cortos con temáticas relacionadas a los cómics, por ejemplo. Bueno, muy interesante. Estarán muy pendientes. Sofía, muchas gracias. Bueno, a ustedes. Chavales. Nos despedimos. Los invitamos antes a que nos escuchen en la plataforma de iTunes y en Spotify. Nos esperamos mañana nuevamente aquí al finalizar la tarde en eltiempo.com. Feliz descanso. Escucha otros podcasts de El Tiempo ingresando a www.eltiempo.com slash podcast.